Antonio Sánchez fue uno de los mejores toreros de finales del siglo XIX llamado el Tato, que dio lugar a una expresión muy española que es no te conoce ni el Tato, que es de mucha actualidad teniendo en cuenta la frase de Mario Draghi a Pedro Sánchez. Vamos a ver, España vive una situación de precolapso, es decir, la calle no está tomada por ultras, la calle está tomada por personas que tienen un estado de necesidad meridiano y que ya no saben cómo reclamar su legítimo derecho a trabajar, porque como bien decía el representante de la plataforma, España no quiere subsidios, España lo que quiere es un entorno deseable y apropiado para poder trabajar, para que se den las condiciones necesarias en un estado liberal para poder desarrollar el mérito, la capacidad y el esfuerzo, que es lo que queremos los liberales y lo que hemos querido toda la vida. ¿Esto va a provocar una erosión dentro de lo que es el sistema de sostenimiento sociológico del Partido Socialista? Evidentemente, por dos razones. Por una parte, porque la crisis interna con sus socios no va a llevar a que Unidas Podemos abandone el gobierno, lo hemos visto esta semana en el Congreso, yo lo he visto de una manera escandalosa, como el martes, sin el gobierno, exhibían banderas saharauis, y al día siguiente, cuando llega el gobierno, ya no hay banderas saharauis, porque el primer día era día de reivindicación, martes de reivindicación, miércoles de manutención. El miércoles hay que mantener el escaño, ya no se protesta porque está Pedro Sánchez directamente. Pero es verdad, y yo he asistido a la manifestación, igual que mañana asistiré a la de la AVT, y el domingo asistiré a la concentración anti-Ocupas, que empieza a haber un hartazgo generalizado. ¿Eso supone una salida? No. No, porque Sánchez se atrinchera. ¿Y cuál es el método de atrincheramiento de Sánchez? Por una parte, tiene el poder de legislar, evidentemente, y por otra parte, la dilución.